Estréchame tu mano y siente mi calor Deja los problemas que tienes en tu interior Y dime que sientes Dime que sientes Dime que sientes cuando estás cerca de mí Cuando miras las estrellas no te pones a sonreír Dime que sientes Dime que sientes Dime que sientes Mi piel toca tu piel Mi luz ya te ilumina y empieza a amanecer Dime que sientes Dime que sientes Me miras a los ojos y empiezas a vibrar Tu cuerpo se estremece y vuelvo a comenzar Dime que sientes 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 Cuando estás cerca de mí Cuando miras las estrellas no te pones a sonreír Dime que sientes Dime que sientes Mi piel toca tu piel Mi luz ya te ilumina y empieza a amanecer Dime que sientes Dime que sientes Dime que sientes Dime que sientes Dime qué sientes, dime qué sientes Me miras a los ojos y empiezas a vibrar Tu cuerpo se estremece y vuelvo a comenzar Dime qué sientes, dime qué sientes Dime qué sientes, dime qué sientes 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 Dime qué sientes